No es una mujer de 39 años la que quiere a su padre, sino que es la niña de 4 años que quedó sin padre en este momento, la que lo sigue esperando. A mi papá lo secuestraron el 27 de septiembre de 1983. Yo tenía 4 años cuando eso sucedió. Desde ese día empezó el sufrimiento para nuestra familia. Mi mamá y mi papá pertenecían a la Iglesia Católica. Ellos eran catequistas en donde trabajaban con la comunidad. Hablaban, exigían mejoras en su trabajo, mejor trato, porque les pagaban muy poco dinero por corte de caña, caña de azúcar. Entonces ese fue el único delito para que mi papá y mi tía lo secuestraron. Ya que mi mamá se quedó sola, sin ningún centavo y enferma, con 5 hijos menores de edad. Entonces fue mucho sufrimiento. Habían días que no comíamos. Muy triste. Muy triste porque al vernos las personas sin un padre que nos protege, nos humillaban y me trataban de huérfana, de muerta de hambre. Sufrimos muchas humillaciones. Sufrimos hambre, miseria, burlas. Y nosotros no estamos pidiendo dinero, no estamos exigiendo resarcimiento, sino que solo exigimos justicia y que no vuelva a repetirse el pasado. Tampoco queremos reemplazar y en contra de nosotros por estar luchando. Gracias. 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 Gracias.